Vale, en el siguiente entramos, ¿vale? RMC, un minuto y nos vas a hablar sobre... Sobre universos ¿Cómo que espera? Se lo damos en... 3, 2, 1... Tiempo Ya lo estás viendo que no te ha quedado muy claro En esta puta mierda lo estás viendo, no hay reparo Con esto yo progreso y aunque me siento un espeso Hablo del universo, pues con un verso te gano Pues que no lo ves, pero bueno, soy reacio Sigo improvisando pasos del cansancio Que más nato eres adicto al universo Porque todas mujeres en sexo piden espacio Tú eres pedazo cabrón en realidad Sigo improvisando, muestro versatilidad Yo converso con el verso en la realidad Tú, universo, eres una estrella fugaz Pero bueno, con esto te golpeo, pide un deseo aparte Seguro tu deseo es ganarme Pero bueno que me cuentas, perra Tienes estilo mini, yo planeta Tierra Tu planeta Agostini, jode No lo sé si ha quedado muy claro y me la suda Queda claro que te falta la lectura Me da igual, pero bueno, es esa parte No entiendes, tienes un universo Porque las mujeres no pueden amarte No entiendes, pedazo de cabrón Pero bueno, con esto me enajeno Tú brindas por todos los putos tiempos que fueron Es universo y tu novia es un plutón verbenero ¡Bien! Pero bueno, sabes que me siento espeso Es amor en exceso Un abrazo, hermano, hablamos ya del universo ¡Tiempo! Río para RMC Yo me crié con este hombre en el freestyle Indio, me crié con él desde Logroño David, vale, dime O el 2, o el 14 o el 15 El 15 Bueno, la pista es que tienes que hablar sobre mí Ahora no entenderás por qué Es broma, pero no entenderás Vale, Indio nos tiene que hablar sobre sus ídolos Vale Indio, en 3, 2, 1 Yo, 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 yo En la primera sabes que tú eres un pagafantas Puto viejo, las rodillas no te aguantan Hablas del universo y me la comes hasta las tantas Como hablas del universo delante de Nietzsche Aranda Y la gente no lo entiende Porque sabes que improvisando, hermanito, estás verde Sabes que ella me frustra Yo sería streamo y tengo un vídeo Pero tu cara no me gusta Así de claro, ya en el loop Hijo de puta, sabes que de tú aquí te vas Hermano, yo soy un puto ave rapaz Y tu novia es plutón porque se formó por gas Así de claro, no soy ídolo Sabes que rapeando yo soy frívolo Hijo de puta, sabes que esto está partido La inteligencia de Marte es como la tuya No está demostrado, amigo Y se me va No me importa porque sabes que te voy a reventar Mira, sabes, yo soy la joya Mientras que mi ídolo es mi familia El tuyo es el niño, polla ¡Diez! ¡Hermano, te voy a reventar! La puta vieja escuela representa a Butanclam Tú eres el jorobado del puta Notre Dame Y yo vengo de Logroño El estilo que el norte da ¡Tiempo! Va, Indio, va Indio Indio, dale ¡No, no! ¡Adiós, ya que está! ¡Fuerte, fuerte! ¡Indio, indio, indio! ¡No, no, no! ¿Qué le vas a ganar? Espera ¿Quién vuelve a rapear? ¡Empieza, Indio! 120 segundos 4x4 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ahora empiezo yo ¿Qué coño me dices ahora? Tú eres el agua Yo soy la cantimplora ¿Sabes lo que pasa? Mejor que mejora El antes y el después Si seguiría con las drogas Así lo estás viendo Ves que te riño Hablas del niño polla Me parece la polla ese niño Este cabrón ya falla Como no puede hacer porno en la calle Se conforma con mirarlo en la pantalla Pero yo hago el amor Beso para mí lo primero Sabes que yo te parto Porque yo aquí soy certero Se iba a ir a la laurel El compañero Y se termina comiendo Los cojones del espartero Sigo improvisando Tu estilo no me desgracia Bro Tú lo haces el amor Haces el humor Lo has dicho y le has hecho gracia Bueno y tú eres como el puto requetón Solo un plan B Hermano sabes es el método de escape Que tú eres medio vasco Pues que me espera que ande Pues hago que Lázaro la santa ande Menudo cabrón que ya la firmo Yo soy requetón Tú no porque no sabes ya ni decirlo Pedazo de cabrón mi flow declina Yo soy el reguetón Porque vine para darte gasolina Bueno pero sabes que yo aquí te critico Tú me prendes con gasolina Entonces yo te follo despacito Hermano esto es normal que cambie Yo soy de Butanclan Escucha 36 Chambers Así lo ves cabrón te relajas Despacito no sabía que de esa forma Tapías las pajas Menudo cabrón es la mierda experta Hablo de paja justamente como lo que sueltas Como lo que suelto Pero yo aquí soy el lobo Hermano sabes que en esta mierda soy atroz Has visto yo soy el mejor Tú eres el lobo soplándola Porque eres eyaculador precoz Menudo cabrón yo me las apaño Te jodo bobo Tú eres el lobo y te como una vez al año No lo puedes ver hijo de puta Eso es lo cierto cabrón Pareces turrón pero de fruta Pero yo no sé por qué te acercas tanto Puto paga fantas Sabes que yo rapeo siempre hasta las tantas Llevas una gorra y pareces un árbitro Porque solo sacas tarjeta dentro de una línea blanca Última Te gano y es que evidente Sigo improvisando matando a este prepotente Te gano hasta las tantas Yo pago fantas me lo puedo permitir Y tú la botella te la llenas de la fuente Tiempo Jurado a mi derecha indio A mi izquierda RMC 3, 2, 1 Tenemos réplica Un silencio ahí por favor Se lo damos En 3, 2, 1 Tiempo Pero qué coño me estás contando perra Listo ¿Acaso no has visto que mi estilo te desintegra? Claro Te dan réplica porque eres de aquí Si no lo me ganas Ni jarto del vino de tu tierra Pero si tú quedas en reserva Te voy a reventar Por eso yo te pienso contestar Que tú me llamas perra Tú te crees capaz Y pareces que domas el carlino de Men in Black Echao en el decierto Pero bueno entro en el juego Sigo improvisando Brindo por tiempos que fueron Estás diciendo que me quedo en la reserva Me gano las millonadas Solo con tocarme el huevo Mira, he venido de Uruguay Y he estado hasta en Bilbao Por eso sabes que yo cojo Y ya te quedo cao Hermano Tú te has equivocado Tu vida así como una perra Te enfrentas a mi Chao, chao Así lo está viendo ¿Qué me está contando? En verdad En esta mierda te mando a la mierda Así que observa Contra mí en el fin normal que pierdas Te extingo Eres indio porque estás en reserva Última Mira, sé que tú eres un agua de cántaro Lo siento pero a Peña Claro Y se lo beben Lanjarón Tú eres un alma de cántaro Esto no es el fin del mundo Tú un vikingo dentro de este Ragnarok Tiempo Jurado Jurado A la cuenta De 3 2 1 Se lo lleva Eso que es Indio Ruido para RMC Ragnarok 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 Ragnarok